Sin canción no hay música en voz Sing your song, music is gone Sin cantar no hay música en libertad Sing your song, music is gone Sin canción no hay música en voz Sing your song, music is gone Sin cantar no hay música en libertad The music is gone The music is gone Sing your song, the music is gone Music is gone, go, go Sing your song While the planet is dying Music is gone And our heart can't stop crying Sing your song But I'll think what you can bring Music is gone For the future, try out love and sing Sin canción no hay música en voz Sing your song, music is gone Sin cantar no hay música en libertad Sing your song, music is gone Sin canción no hay música en voz Sing your song, music is gone Sin cantar no hay música en libertad Sin cantar no hay música en libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.